Un, dos, tres, va vivir en armonía unidos juntos quizás nada es más rico que estar entre amigos compartiendo un momento de cariño y felicidad paz y amigos con felicidad canta conmigo, canta la paz paz y amigos con felicidad canta conmigo, canta la paz queremos libertad paz, amor y tranquilidad vivir en armonía unidos juntos quizás nada es más rico que estar entre amigos compartiendo un momento de cariño y felicidad paz y amigos con felicidad canta conmigo, canta la paz paz y amigos con felicidad canta conmigo, canta la paz paz y amigos con felicidad canta conmigo, canta la paz Gracias.